Vivo se lo llevaron y vivo lo queremos. Miles de argentinos exigen la aparición de un manifestante desaparecido. Salieron a la calle este viernes hasta llegar a la emblemática Plaza de Mayo de Buenos Aires. Reclamaron al gobierno Macri la aparición con vida de Santiago Maldonado. Movilización indígena contra el presidente Evo Morales y su proyecto de carretera en una reserva natural del centro de Bolivia. Esta semana el Senado anuló la prohibición de construir en el territorio indígena y parque nacional Isiborosecure, Tivnis, situado en el centro del país y donde viven 14.000 indígenas. La carretera planificada dividirá la reserva de 1,2 millones de hectáreas para unir las regiones de Cochabamba y Beni. En la capital La Paz, indígenas y ecologistas se manifestaron para denunciar que esto permitirá a los cocaleros seguir extendiendo sus tierras de cultivo. Tras Corea del Norte, Venezuela. Donald Trump ha asegurado este viernes que no descarta una opción militar en relación con la crisis que atraviesa Venezuela, un país que dice que se encuentra asumido en un lío muy peligroso. Declaraciones del presidente de Estados Unidos desde el Club de Colt de Bedminster, donde pasa sus vacaciones. No hay muchas opciones para... Al mismo tiempo, el gobierno iniciará un laudo de arbitraje obligatorio para que un mediador fuerce a acudir a los empleados a su puesto de trabajo. Por su parte, el gobierno catalán le pide al comité de huelga que vuelva a votar su propuesta de aumento de salario que había sido aceptada por la empresa privada Eulen y el gestor público Aena. El jueves, los trabajadores de Eulen rechazaron un incremento salarial del 18% porque sigue estando muy lejos de sus reivindicaciones comparado con lo que se cobraba con la anterior empresa privada ProSegur antes de que Aena cambiara la concesión. El jueves, los trabajadores de Eulen y el jueves, los trabajadores de Eulen y el jueves.